La verdad que el seguimiento está siendo casi de 100% en las huelgas y va en aumento. El siguiente día de agua que tenemos es el 8 de mayo y seguiremos hasta conseguir nuestros objetivos, que es mejorar nuestras condiciones orales. Estamos pidiendo mejorar nuestro convenio, que nos garanticen el IPC para que nuestro poder adquisitivo no se vea perjudicado, mejoras sociales, mejor gestión de Aspace y para que Aspace sea de calidad como lo era antes. Y mejoras para los trabajadores, tanto sociales, económicas. Tener, por ejemplo, formación que no tenemos es algo que creemos que es indispensable para que nuestro trabajo sea de mayor calidad. Situaciones del día a día, pues al final dificultades para conseguir o pedir permisos y que te tardan en responder. Nos hemos reunido también con asociaciones parecidas a la nuestra en Vizcaya, por ejemplo, y hemos visto que nuestro convenio está bastante atrás. Hemos tenido varias reuniones con la empresa y en este momento la negociación está bloqueada. La parte representante de la trabajadora siempre está dispuesta a hablar, pero está en un bloqueo y queremos conseguir mejoras para que todo sea mejor. ¡Vamos cuatro años! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!